A continuación, pasó la palabra al portavoz del Partido Socialista, don José Sánchez Valladolid. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Yo esperaba un favor, o desearía que llegue para otro tipo de datos, pero para las circunstancias y hay que arrepentir las comunidades. La verdad es que de vez en cuando, a lo mejor sí tenía razón y necesitamos un tiro de orejas, pero bueno, estamos acostumbrados a llevar un tiro de orejas desde pequeño. Otra cosa que quería decir también es que en los puntos de la revista que usted dice que es por lo que ha roto el pacto, me aseguraré de leerla bien porque a lo mejor había alguna edición que ha salido, va, una errada, pero nosotros que es justo al contrario, eh. O sea, justo al contrario. Creo que se pone muy claro y de manifiesto que se compromete tanto a la vulnerabilidad de la comarca como a los delitarios y a no comprometerse a hacer ninguna moción de censura. No puede haber alguna edición, pero sí. De todas maneras, eh, en cuanto al señor aportador del CPC, francamente, pues, no esperaba su intervención como para el este, tan duro, tan hostil, no sé, y yo creo que va a perder una oportunidad de oro para definirse, para conducir con un poco más elegancia a este actor. Bueno, esto será su opinión. Desde que ha venido mostrándoles la presentación de la moción e incluso con su misma presentación. No lo he aprovechado, pero vamos, tampoco pasa nada. O sea, no pueden evitarlo. Está en su ADN, me parece muy lleno. Nosotros. No, no es nuestra cultura. En cuanto a lo de la deuda, les quiero recordar que hubo un periodo del 95 y tal. Perdón. Muchas que cantantes. No, 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 no. En cuanto a lo de la deuda, pues, ellos la sacaron mucho dentro. Sanejaron las cuentas. ¿Se acuerdan que también nos estuvieron gobernados en un periodo del 95 al 99? en el que también se tomó mucha deuda en el Ayuntamiento y fue ese es el único periodo en que ustedes que estuvieron durando eso en cuanto a la creación de empleo, pues la verdad con todas las medidas que estamos ofreciendo, con todas las medidas que pone al gobierno con todas las medidas que se esfuerzan que hemos casi en 21 meses creo que en esta nación ha habido pues un millón más de pagados pues si nosotros hubiéramos conseguido lo contrario el quitar el empleo en Casper vamos, de aquí de luego hubiéramos pasado ya no directamente a Madrid, no, a Bruselas porque vamos, sería la valencia pero bueno aparte de todo esto que he dicho no puedo por menos que secundar las palabras que ha dicho el todavía alcalde de Casper Florencio Repollez y creo que ha quedado bastante clara nuestra postura por una parte respetando el derecho que confiere la ley a hacer una moción de censura pero la realidad es que este mecanismo pienso que está pensado para situaciones límites nuestra gestión por supuesto desopinable hay ciudadanos que están de acuerdo con la laboralizada otros no tanto y otros que en el primer día que llegamos a este ayuntamiento como la fuerza más dotada por cierto están pensando y preparando este momento lo cierto es que esto no es una situación de caos de desgobierno o de alarma social que justificaron una medida tan extraordinaria como esta los resultados electorales fueron los que fueron y nadie pudo afirmar que quien no votó al PSOE o sea ese 54% que ustedes representan quisiera una alianza entre los partidos entre los tres partidos eso es un número que yo pero bueno dicho esto sepan que tanto mis compañeros como yo seguiremos trabajando por la ciudad de Casper desde la oposición como probablemente nos van a poner también les digo que no queremos que el ayuntamiento se paralice en un solo día en todas las gestiones que estén en marcha sea cual sea su índole si así nos lo solicitan les informaremos en qué estado de discusión se encuentran cada una de ellas no quiero alargar más este acto y solo termine aquí diciendo una cosa nos eligieron para trabajar con nuestra ciudad y eso vamos a seguir haciendo quieran o no quieran las ideas